Pregunta número 5 del proceso de admisión 2021. ¿Qué porcentaje es A más B de A por B? Para calcular qué porcentaje es esta cantidad de A por B, tenemos que dividir la cantidad dada A más B por el total A por B. En este caso tenemos que fijarnos que en cada una de las opciones nos presentan el símbolo de porcentaje, pero este símbolo es una abreviación de una fracción, de la fracción 1 partido por 100. Por lo tanto, para que nosotros podamos obtener esta cantidad, incluyendo el símbolo de porcentaje, tenemos que multiplicar por 100, de modo que al escribir esto de manera expandida nos va a quedar esta expresión. 100 por A más B por 1 partido por 100, que es el símbolo de porcentaje. Esa expresión se puede simplificar por 100, obteniendo la expresión original. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!